En temas delicados, ¿cuándo se cumplen las dos semanas con las que amagó Donald Trump de iniciar con estas redadas y deportaciones masivas? ¿Dio dos semanas para que los demócratas y los republicanos se pusieran a dialogar y buscar una solución? ¿Cuándo se cumplen estas dos semanas y de qué se habla en Washington en este tema? No se está hablando absolutamente nada del tema, tomando en cuenta que la semana pasada, el viernes, la Cámara de Representantes aprobó el paquete de emergencia migratoria que fue avalado por los republicanos en el Senado y que los demócratas encabezados por Nancy Pelosi claudicaron pese a la molestia interna del partido y le entregaron a Trump un paquete sin condiciones con el cual puede hacer lo que se le venga en gana en materia migratoria. ¿Algún otro tema al que tengamos que prestarle atención esta semana en Washington, Jesús? Pues al seguimiento de Corea del Norte, el Congreso Federal de Estados Unidos está en receso por la semana del 4 de julio y creo que si Corea del Norte logra establecerse como una potencia nuclear Trump estaría recibiendo uno de los peores fracasos en la historia de la política internacional de los Estados Unidos aun cuando para él sea suficiente haberse tomado la fotografía con Kim Jong-un en territorio norcoreano.